Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Newsaround. Hoy os vengo con un vídeo sobre Zenky Maesine. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Nevin Ersavas ha sorprendido a muchos al hablar abiertamente sobre sus sentimientos en una reciente entrevista. Durante la conversación, reveló que, a pesar de conocer la profunda admiración y amor que Zenk Torun siente por Maesine Meravet, sus propios sentimientos hacia Zenk son igualmente intensos. Nevin explicó que, desde hace tiempo, ha estado al tanto de la conexión especial entre Zenk y Maesine, y reconoce el amor sincero que Zenk le profesa a Maesine. Sin embargo, Nevin no pudo ocultar que sus propios sentimientos hacia Zenk también son fuertes y auténticos. En la entrevista, Nevin compartió que, a pesar de la complicidad y el afecto que existe entre Zenk y Maesine, ella misma ha desarrollado un profundo cariño por Zenk, lo que ha complicado sus emociones y su perspectiva sobre la situación. Nevin habló sobre cómo este dilema emocional ha afectado su vida y sus decisiones. Expresó que, aunque ha intentado manejar sus sentimientos con madurez, es difícil ignorar el impacto que tiene el amor no correspondido en su vida personal. La situación le ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las complejidades de las relaciones humanas, y ha reconocido que es una situación difícil de manejar, tanto a nivel emocional como en sus interacciones con Zenk y Maesine. En cuanto a su relación con Zenk, Nevin mencionó que ha optado por mantener una distancia respetuosa y tratar de aceptar la realidad de la situación. Aunque sus sentimientos son profundos, ha decidido priorizar el respeto hacia Zenk y Maesine, y ha trabajado en enfocarse en su propio bienestar emocional y en su vida personal. La decisión de hablar abiertamente sobre sus sentimientos en lugar de guardarlos para sí misma ha sido una forma de liberar parte del peso emocional que ha estado cargando. Nevin también ha hablado sobre cómo esta experiencia le ha ayudado a aprender más sobre sí misma y sobre el amor en general. Ha reflexionado sobre la importancia de la autocomprensión y la aceptación, y ha buscado formas de seguir adelante de manera positiva y constructiva. Su apertura sobre esta situación ha sido recibida con empatía por sus seguidores y ha generado un diálogo sobre las complejidades emocionales y la importancia de la honestidad en las relaciones. En resumen, Nevin Ersavas ha compartido su experiencia personal con valentía, hablando sobre sus sentimientos hacia Zenktorun a pesar del amor que él siente por Maesine Meravet. Su disposición a enfrentar y expresar sus emociones ha sido un acto de valentía, y ha resaltado la importancia de la honestidad y el respeto en las relaciones. A través de su experiencia, Nevin ha demostrado la complejidad del amor y ha ofrecido una perspectiva valiosa sobre cómo manejar los sentimientos difíciles con madurez y empatía. Nevin Ersavas, al continuar su relato, profundizó en cómo esta situación ha impactado no sólo sus emociones, sino también sus relaciones con otras personas cercanas a ella. En la entrevista, Nevin compartió que ha habido momentos de vulnerabilidad y de autoevaluación, ya que lidiar con sentimientos no correspondidos puede ser un desafío considerable. El proceso de aceptar sus propios sentimientos mientras respeta las relaciones y los sentimientos de los demás ha sido un viaje complejo y a veces doloroso. Nevin también destacó que, a pesar de la dificultad, ha encontrado apoyo en sus amigos y familiares. Estas personas han sido una fuente crucial de fortaleza y comprensión durante este tiempo. Ellos han proporcionado un espacio seguro para que Nevin pueda expresar sus emociones y recibir consejos sobre cómo manejar la situación. Esta red de apoyo ha sido esencial para su bienestar emocional y ha ayudado a que se sienta menos sola en su lucha interna. A medida que Nevin sigue adelante, ha decidido enfocarse en su propio crecimiento personal y en sus aspiraciones profesionales. La experiencia ha llevado a una introspección profunda sobre lo que realmente desea en su vida y en sus relaciones. Ha comenzado a dedicarse a proyectos que le apasionan, como el arte y la escritura, y ha encontrado en estas actividades una forma de canalizar sus emociones y encontrar un propósito más allá de sus sentimientos hacia Zenk. Nevin ha hablado sobre su deseo de utilizar su experiencia para ayudar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Ha considerado involucrarse en iniciativas que promuevan el bienestar emocional y el apoyo a personas que enfrentan dilemas en sus relaciones personales. Su intención es ofrecer su perspectiva y proporcionar un espacio de apoyo para aquellos que puedan necesitarlo, inspirando a otros a enfrentar sus desafíos con valentía y honestidad. En cuanto a su relación con Zenk y Maesine, Nevin ha expresado un profundo respeto por la conexión que ambos comparten. Ha reconocido que, aunque sus sentimientos hacia Zenk son fuertes, también entiende y aprecia la importancia de permitir que las relaciones naturales sigan su curso. Su decisión de hablar públicamente sobre sus sentimientos no busca crear conflicto, sino más bien ofrecer una visión honesta de sus experiencias y sentimientos. Nevin también ha señalado que, aunque el proceso ha sido doloroso, le ha permitido aprender valiosas lecciones sobre el amor y la aceptación. Ha llegado a comprender que, en última instancia, el amor verdadero no siempre se trata de tener a alguien a tu lado, sino de respetar y valorar la conexión que tienen los demás, así como de encontrar paz y satisfacción en tu propia vida. Finalmente, Nevin ha expresado su esperanza de que, con el tiempo, pueda encontrar un equilibrio entre sus propios deseos y la realidad de las circunstancias. Su objetivo es seguir adelante con una actitud positiva, abierta a nuevas oportunidades y experiencias. A través de su viaje emocional, ha demostrado una notable resiliencia y una disposición a enfrentar sus sentimientos con integridad. En resumen, Nevin Ershavas ha compartido una visión profunda y reflexiva de su experiencia con los sentimientos hacia Zenktorun, a pesar de la conexión especial que él tiene con Maesine Meravet. Su honestidad y apertura han sido un ejemplo de valentía y autoaceptación, y su enfoque en el crecimiento personal y el apoyo a los demás refleja un compromiso genuino con el bienestar emocional. La manera en que ha manejado esta situación es un testimonio de su fortaleza y de su deseo de encontrar equilibrio y paz en su vida. Nevin Ershavas también ha abordado cómo la experiencia ha influido en su visión sobre el amor y las relaciones en general. En sus reflexiones, ha compartido que el proceso de enfrentar sentimientos no correspondidos le ha permitido reevaluar sus propias expectativas y deseos en una relación. Ha llegado a comprender que el amor no siempre se alinea con nuestras expectativas y que, en ocasiones, el verdadero desafío es aceptar y respetar las decisiones y sentimientos de los demás, incluso cuando éstos no coinciden con los nuestros. La experiencia ha llevado a Nevin a ser más consciente de la importancia de la autocompasión y la paciencia. Ha aprendido a ser más amable consigo misma y a permitir que el tiempo haga su trabajo en la sanación de sus emociones. Esta actitud de autocuidado le ha ayudado a mantenerse enfocada en su propio bienestar y en sus metas personales, en lugar de quedar atrapada en el dolor de un amor no correspondido. En cuanto a su relación con Zenk y Maesine, Nevin ha afirmado que ha tratado de mantener una actitud de respeto y aprecio hacia ambos. Reconoce que la conexión entre Zenk y Maesine es significativa y valiosa, y que su propio amor por Zenk no debe interferir en su relación con Maesine o en la dinámica entre ellos. Nevin ha tomado la decisión consciente de no permitir que sus sentimientos personales afecten negativamente la relación entre Zenk y Maesine, y ha hecho un esfuerzo por ser un apoyo incondicional para ambos, dentro de sus posibilidades. La reflexión de Nevin sobre el amor también ha incluido una evaluación más amplia sobre lo que significa tener una relación auténtica y significativa. Ha llegado a la conclusión de que una relación sana y exitosa se basa en la comunicación abierta, el respeto mutuo y la capacidad de enfrentar los desafíos juntos. Aunque su situación actual no se alinea con estos ideales en la forma que ella desearía, ha decidido seguir buscando estas cualidades en futuras relaciones y en su propia vida. Nevin ha decidido también compartir sus aprendizajes y experiencias a través de charlas y artículos, con la esperanza de ayudar a otros que puedan estar enfrentando desafíos similares. Ha comenzado a colaborar con organizaciones que se enfocan en el apoyo emocional y la salud mental, utilizando su experiencia personal para ofrecer orientación y aliento a quienes están lidiando con sentimientos difíciles. Su deseo es contribuir a una mayor comprensión de las complejidades emocionales y fomentar un diálogo abierto sobre el amor y las relaciones. En el ámbito personal, Nevin ha encontrado consuelo y fortaleza en el desarrollo de nuevos intereses y pasatiempos. Ha estado explorando actividades creativas y ha comenzado a trabajar en proyectos que le apasionan, como la pintura y la escritura. Estas actividades no sólo le han brindado una forma de expresarse, sino que también le han ayudado a encontrar un equilibrio emocional y a conectar con su propia identidad de manera más profunda. Nevin también ha hablado sobre la importancia de construir una vida llena de propósito y significado, independientemente de las circunstancias románticas. Ha mencionado que, aunque los sentimientos no correspondidos pueden ser dolorosos, también pueden ser una oportunidad para crecer y descubrir nuevas facetas de uno mismo. En lugar de permitir que la situación la defina, ha optado por usarla como una plataforma para el autodescubrimiento y el C. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.